Orlando Valle, más conocido como Maraca, ex integrante del grupo Iraquere, tiene ahora su propia orquesta, compuesta por 16 músicos cubanos. Chicos, mi música da otra visión de la música cubana, o sea, no sé... Es una música que va desde lo tradicional, como el son montuno, el danzón, el chachachá, el mambo, la rumba. Este disco, bueno, invitamos a Compay Segundo, que es una leyenda de la música cubana, tiene 90 años. El Batarito Torres, que es un laudista excelente, David Sánchez, que es un norteamericano, un saxofonista excelente, jazzista. Y hacemos el vínculo entre la música de jazz y la música afrocubana. Esa es mi esposa, que es una franco-cubana, o sea, es una francesa que conocí en París, que me ha ayudado muchísimo, trabaja en mi asistente personal, además de excelente plotista. Y como ven aquí, bueno, estamos haciendo una especie de dúo, hemos hecho muchos discos juntos ya. Yo tengo alrededor de 30 discos ya de producciones. Antes que te vayas, ¿por qué Maraca? Yo estaba muy plato y tenía como el spandrum, el afro, y parecía, bueno, como esto, con micrófono. Me pusieron Maraca. Y bueno, como habíamos tanto Orlando en la escuela, lo que te digo, pues Maraca, que por eso es que actualmente me parece que es más fácil de... ¿Te gustó el nombre? Sí, me gustó, sí. ¿Pero tu verdadero nombre es? Orlando Valle. Nada que ver con Maraca. Nada que ver, más bien un flauta. Ok, Maraca. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Suerte, Maraca, y reporta a Parreto. Buenas noches, así estamos transmitiendo en vivo desde aquí, desde el Sportsman's Lodge, aunque aquí siempre al salsa. Esta noche es especial porque por primera vez está un grupo que viene directamente de Cuba, la orquesta completa de Maraca. Y aquí tenemos a Orlando, que nos va a explicar. Mira, Orlando, es la primera vez que está la orquesta completa aquí. La primera vez, o sea, yo estuve el año pasado con la banda Cubanismo, acá en Estados Unidos, en Los Ángeles. Muchos lugares, pero la primera vez, ¿cuál está la orquesta? Pero mira la gente. ¿Cómo están locos? La respuesta de la gente. Mira la respuesta de la gente, todos tocando al mismo tiempo. No, y me están pidiendo canciones, la gente conoce el repertorio de Sonando, es un disco que hicimos con las Arcello, ahí nada más, de aquí, de Los Ángeles. Y bueno, fuego, que tiembla la tierra. ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Gracias! 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 Han vuelto a Miami músicos que residen en la isla, esta vez para concluir una gira por Estados Unidos que comenzó el 5 de agosto y que según importantes diarios norteamericanos estuvo plagada de éxitos. Por San Francisco, Oakland, Los Ángeles, una isla al norte o al este de Boston. Estuvimos también en Nueva York, en el Exovis, en un club muy famoso de Nueva York y terminamos hoy en Miami a las 10 de la noche. La delegación artística cubana la encabeza Orlando Valle o Maraca, como artísticamente se le conoce. Fue miembro de Iraquere y está considerado por la crítica como uno de los flautistas más virtuosos. No tengo nada que ver con la política, yo soy solamente músico. Repito que mi mensaje es completamente cultural, musical y lo que quiero es compartir, o sea que compartan con nosotros, que se sientan como parte de Maraca y de Tradición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!